Oigan, oigan como le suena el corazón a mi vecino, está en vaina, está asustado, ¿Quién te mandó a meterte con el papá sabor? Te hubieras quedado en tu casa, porque aquí con el sabor, si no mueres de infarto, te das con un soplo en el corazón. ¡Volvete! 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 ¡Crepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Bueno ya lo saben mi gente, es un placer aquí con la tortilla del Papá Sabero, el Popular Cabra, aquí un estudio del Coreano Productions, Henry, el Popular Henry, ya lo saben, viralizando por un 26 con mucho cariño. La tropía está hoy, les desea que lo disfruten, comanda el Popular Cabra, el Pava, el Jackson, y la tropía comandada por el cambio, el soldadito, el berri.